Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de la Liga Pro. El día de hoy, 21 de septiembre, tenemos el encuentro entre Kumbaya vs Aucas por la fecha 7 de la segunda etapa de la Liga Pro. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar puntos para escapar de los últimos lugares en la etapa. Los orientales llegan como favoritos, pero su presente es malo. Kumbaya dirigido por Armando Osma está ubicado en el puesto número 15 con un punto, con 5 goles a favor y 11 en contra. En su último partido cayó derrotado por 2 a 1 ante el Nacional. Por otro lado, Aucas bajo la dirección técnica de Gabriel Pereira se encuentra último en la tabla de posiciones con tan solo un punto. Con un gol a favor y 11 en contra, Aucas aún no conoce la victoria y acumula dos derrotas y un empate en sus últimos tres encuentros. En su último partido cayó derrotado por 2 a 1 ante Musugruna. Kumbaya no contará con su entrenador, ya que fue expulsado en el partido contra el Nacional. Tampoco contará con Jorge Gustavino, quien fue expulsado por una dura agresión. Este partido es vital para las aspiraciones de Aucas de clasificar a la Copa Sudamericana 2025. En la tabla acumulada se encuentra en la posición número 6 con 30 puntos. Kumbaya recibe a Aucas en el Estadio Olímpico Atahualpa a las 2 de la tarde. Este encuentro será transmitido por Zapping y Teleamazonas transmitirá este partido a señal abierta para todo el país excepto Quito. Espero que este video les haya gustado, no se olviden de dejarme un like, suscribirse a este canal y nos vemos en una nueva oportunidad.